...resultado que les permita ir encontrando su juego con el correr de los partidos. Así comienza, así arranca esta nueva temporada de fútbol. Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. La meta dentro del arte. 5, 4, 5, 4... ¡Gracias! 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 There will be three minutes at a time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!